Nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que Tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas Me gustan eso que me dices, pero sé que son excusas Y ahora estoy aquí, queriendo convertir los campos en ciudad Se vuelven resistentes a los daños Perteneciste a una raza antigua Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Ahí me voy otra vez, ahí te dejo Madrid Es rutinas de fiel Te aviso, te aviso que hoy renunció a tus negocios No se va tan bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!